semana de mayo así fueron las jornadas que cambiaron la historia argentina los eventos que ocurrieron el 25 de mayo de 1810 día que se recuerda la formación del primer gobierno patrio comenzaron mucho antes y no precisamente en nuestro territorio sino en europa el rey de españa fernando séptimo había sido depuesto y su lugar ocupado por el francés jose bonaparte hermano de napoleón la noticia del hecho llegó bastante tiempo después a las costas de la ciudad de la santa trinidad y el virrey baltasar hidalgo de cisneros la ocultó lo más que pudo pero la noticia llegó y al enterarse la población el tema comenzó a tomar un ritmo no esperado si estás interesado en conocer la intrigante historia de los turbulentos conflictos históricos que se dieron en la tan famosa semana de mayo te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de este resumido recorrido histórico sin más preámbulos comencemos 18 de mayo el virrey cisneros más cagado que palo de gallinero quiso calmar a los criollos y en especial pidió lealtad al rey fernando séptimo pero había un pequeño problema el señor fernando séptimo estaba preso por otro lado grupos de intelectuales y comerciantes comienzan a reunirse en diversos puntos de la ciudad en la quinta de orme fray ignacio grela de los dominicos será quien encabece una reunión en la que estarán french y berruti y en la jabonería de vieizo en la casa de rodríguez peña se reunirán juan josé castelli manuel belgrano juan josé paso antonio luis berruti eustoquio díaz vélez feliciano antonio chiclana josé darragueira martín jacobo thompson y juan josé viamonte 19 de mayo ese sábado encontró a ambos grupos al alba cornelio saavedra y manuel belgrano se reunieron con el alcalde lesica y castelli con el síndico leiva le solicitaron al virrey convoque a un cabildo abierto para tratar sobre lo acontecido en españa y sus repercusiones en estas orillas del plata cisneros de mala gana accederá sobre todo porque le dejaron en claro si no es convocado lo haría por sí solo el pueblo o moriría en el intento 21 de mayo un grupo de hombres armados agrupados bajo el nombre de legión infernal ocuparon la plaza de la victoria y exigieron a gritos que se convocase a un cabildo abierto y se destituyese al virrey cisneros al frente de este grupo estaba french y berruti dudaban que cisneros cumpliera la palabra de convocar al cabildo abierto pero son tranquilizados por cornelio saavedra que el día 22 se enviarán las invitaciones 22 de mayo a las 8 de ese día la campana del cabildo sonó 40 veces convocando a los participantes a acudir al cabildo la guardia infernal de french y berruti armados con cuchillos panos y fusiles controlaron el acceso a la plaza con la finalidad de asegurar que al cabildo abierto ingresaran solo los criollos los frailes dominicos encabezados por fray ignacio grela facón en cinto cortaron el paso por el lado sur a los españoles realistas el lado norte se encargaran los mercedarios de dicha tarea ese día fue largo la asamblea duró hasta la medianoche hubo dos posturas enfrentadas los que consideraban que la situación debía mantenerse sin cambios respaldando a cisneros en su cargo de virrey y los que sostenían que debía formarse una junta de gobierno en su reemplazo al igual que en españa juan josé castelli habló a continuación y sostuvo que los pueblos americanos debían asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara el impedimento de fernando séptimo de regresar al trono y así tuvieron turnos para hablar pascual ruiz huidobro manuel genaro villota pero entre todos era juan epomoceno sola que era español estaba convencido que el mando debía entregarse al cabildo pero sólo en forma provisional hasta la realización de una junta gubernativa con llamamiento a representantes de todas las poblaciones del virreinato cornelio saavedra propondrá que el gobierno decaiga en el cabildo hasta la formación de una junta de gobierno y deja en claro que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando luego de los discursos se procedió a votar por la continuidad del virrey o no en su cargo las opciones eran 1 solo o asociado 2 por su destitución el resultado fue 155 votos a favor de la destitución y 69 en contra 23 de mayo el pregonero del virreinato partió hacia los atrios plazas y huecos de la ciudad de la trinidad anunciando al sonido de un redoblante y la voz de oíd oíd que el poder del virrey de las provincias del río de la plata ha caducado y el cabildo reasumía el mando supremo del virreinato por la voluntad del pueblo pero no todo era una maravilla patriótica de la paisanada cisneros y el establishment eran huesos duros de roer 24 de mayo a propuesta del síndico leiva se conformó la junta la cual debía mantenerse hasta la llegada de los diputados del resto del virreinato y quién era el presidente don baltasar hidalgo de cisneros y de la torre el expirrey y los vocales serían cornelio saavedra militar criollo juan josé castelli abogado criollo juan nepomuceno sola sacerdote español josé santo sin chao regui comerciante español la propuesta era del obispo lue cuando la noticia fue dada a conocer todo se volvió un polvorín y reapareció la guardia infernal comandada por french y beruti el cabildo del 22 había votado por destituir a cisneros y la permanencia de él en el poder aunque fuera con un cargo diferente al de virrey era vista como una burla a la voluntad del voto emitido a punto tal fue la controversia generada por esta decisión que la ciudad toda se paralizó se cerraron las pulperías y las tabernas cesó el comercio se suspendieron los oficios religiosos de ese día en todos los monasterios conventos y parroquias la ciudad en la cual las campanas convocaban constantemente a los diversos templos habían callado lo que otorgaba a la ciudad de la trinidad un silencio tal que se advertía la llegada de una tempestad política sólo se escuchaba el viento frío del sur soplando entre medio de las celosías las tropas estaban sublevadas y un leve chispazo político haría que todo estallara por el aire esa noche del 24 de mayo saavedra y castelli se presentaron ante cisneros informando el estado de agitación popular sublevación de las tropas y exigieron su renuncia cisneros renunció en forma verbal y al mismo tiempo otro grupo se dirigió a la casa de sindico leiva para que convocara nuevamente a otro cabildo abierto para el día 25 de mayo 25 de mayo la invitación llegó boca a boca y volvieron a sonar los consabidos 40 campanazos tocados a masasos de la torre del cabildo la legión infernal arengaba a la gente que se había reunido frente al cabildo se reclamaba la anulación de la resolución del día anterior la renuncia definitiva del virrey cisneros y la formación de otra junta de gobierno el día transcurría y los cabildantes reunidos no daban señales de vida a la orden de french y berut y algunos miembros de la legión infernal ingresaron a la sala capitular reclamando la renuncia del virrey y la anulación de la resolución tomada el día anterior en la plaza los ánimos estaban exasperados cisneros no quería firmar la renuncia que había ofrecido verbalmente verba bowl en escrita mena luego de un largo tiempo llegó la renuncia firmada hay controversias de quienes fueron los que redactaron la nómina para la composición de los miembros de la junta de gobierno algunos historiadores sostienen que fueron french y beruti otros que fue por reclamación popular otros que fue la conjunción de los tres partidos los carlotistas los juntistas y los alzaguistas como fuera la junta de gobierno de criollos fue constituida por presidente cornelio saavedra vocales doctor juan josé castelli manuel belgrano miguel de ascuénaga doctor manuel albertí domingo matu juan larrea secretarios doctor juan josé paso doctor mariano moreno cuando se concluyó y aceptó la configuración de la junta de gobierno era muy tarde hacía frío y llovía si era cierto lo de la lluvia casi nadie quedaba en la plaza a lo que el síndico leiva propondrá según rezan las actas del cabildo se oyen entre aquellos las voces que si hasta entonces se había procedido con prudencia porque la ciudad no experimentase desastres sería ya preciso echar mano a los medios de violencia que las gentes por ser hora inoportuna se habían retirado sus casas que se tocase la campana de cabildo y que el pueblo se congregase en aquel lugar para satisfacción del ayuntamiento y que si por falta del badajo no se hacía uso de la campana mandarían ellos tocar general a y que se abriesen los cuarteles en cuyo caso sufriría la ciudad lo que hasta entonces se había procurado evitar 26 de mayo se realizará la proclama sobre el nuevo gobierno cuyo nombre oficial es junta provisional gubernativa de la capital del río de la plata en todas las jornadas jamás se tocó el tema de la independencia pero la inquietud ya estaba dando vueltas por el continente hacía algunos años y se cuajará en 1816 en san miguel de tucumán así llegamos al final de este vídeo esperamos que te haya gustado descubrir esta historia junto a nosotros te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras actualizaciones nos vemos en un próximo vídeo hasta luego